Durante 18 días vamos a estar realizando 95 actividades, como siempre, totalmente gratuitas. Hoy nos vamos a extender más, 58 de estas actividades se van a realizar en Mérida, pero vamos a tener 37 en el interior del Estado. Tendremos música popular, trova yucateca, teatro regional, conciertos de música de cámara, teatro y música para niñas y niños, actividades de literatura, cine y, por supuesto, actividades académicas. El próximo 13 de octubre vamos a arrancar con el otoño cultural. En el caso de música, pues tenemos actividades importantes. Los juglares estarán en el Teatro de Valladolid. Yajal Cap se presentará en Tecash. Va a participar también el ballet de cámara de Bellas Artes, con una puesta en escena que estará en Valladolid. Así que pues hay un amplio programa para todos los gustos, teatro, música, danza, artes visuales. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.